Anima tu mundo La producción digital en el mundo tiene un distintivo muy especial con el trabajo que se realiza en el campo de la animación Así es Alex, la escuela japonesa de animación le ha dado la vuelta al orbe y gusta mucho al público juvenil Oye Shada, ¿y sabes en México qué sucede en el terreno creativo? Sí Alex, también tenemos talento creador que ha logrado posicionarse en el mundo digital Pues qué te parece si abrimos nuestro programa de hoy con un buen bocado de animación nacional Perfecto, quédense con nosotros, esto es Saberes Digitales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy los Saberes Digitales están espectaculares La secuencia de animación que te estamos compartiendo forma parte de la carpeta de animación de Fernando Campos y de su equipo Es el trabajo de animadores mexicanos que están muy atentos de lo que a ti te gusta Estoy seguro que deseas disfrutar más de estas animaciones ¡Veamos! 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 Animación 2D o 3D ¿Cuál es tu preferida? Si te agradan los efectos visuales de las películas y te has preguntado cómo se hacen Pon atención a lo que sigue porque nos vamos detrás de la pantalla para conocer el mágico mundo del trucaje producido con tecnología digital Disfrutemos de la función que nos regala la animación mexicana Las imágenes que estamos apreciando forman parte del método de energía digital el meticuloso trabajo de efectos visuales que realiza Fernando Campos y su equipo de animadores. Fernando es un experto diseñador de efectos visuales. Conozcamos acerca de la experiencia profesional de nuestro invitado especial. Es director de cine, artista matte painting y supervisor de efectos visuales. Cuenta con más de 14 años de experiencia en la industria de los efectos visuales y con una formación como Digital Matte Artist. Ha formado parte de diversos proyectos nacionales e internacionales de cine, televisión, videojuegos, realidad virtual y realidad aumentada. Es cofundador y director de Dark Frame Render y Farm Studios. Ha obtenido varios reconocimientos como ganador por los mejores efectos en tercera dimensión en los premios Lumiere Awards del 2018, por el documental Volcanes, los fuegos de la creación, para pantalla IMAX. En el 2019 obtuvo reconocimiento por el documental Silver Remy, en la edición número 52 del Festival Anual de Cortometraje de Houston. Por el documental Esfera de Vida ha ganado cerca de 11 premios a nivel internacional y el premio por mejores efectos visuales en el Festival Pantalla de Cristal 2018, entre otros, por el documental Ponzoña. Bienvenido, Fernando Campos. Nos gustaría hacerte algunas preguntas. Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, un gusto y muchas gracias por invitarme al programa. Oye, pues empezamos de lleno ya con estas preguntas. Para empezar, yo quiero preguntarte, ¿cuáles han sido tus motivaciones para dedicarte a la animación y cómo estas motivaciones están vinculadas a la tecnología digital? Pues, como dice James Cameron, yo crecí con una dieta rigurosa de ciencia ficción, ¿no? Y me recuerdo desde pequeño viendo Star Wars en la televisión, ¿no? En esas épocas, pues no, tenías que esperar a que salieran en los canales, ¿no? No era como ahora que puedes ver cualquier película en el momento que quieras. Entonces, pues yo creo que eso fue lo que más me... Lo que hizo una mayor influencia en mi desarrollo profesional, ¿no? Me imaginaba cómo hacían estos mundos. De hecho, recuerdo preguntarle a mi papá, ¿dónde grababan eso, no? Y él me decía, no, pues no existen, ¿no? Pero, pues para mí eran como mágicos, ¿no? Y crecí con títulos como Star Wars, Aliens, Volver al Futuro, 2001 Odisea. Mi papá es Baby Boomer, entonces también influyó mucho en mí en películas de culto, ¿no? Y, pues, conforme fui creciendo, literal, todo esto siempre lo tuve en mi mente, ¿no? Y cuando empecé a tener acceso a información, empecé a entender que había artistas que creaban estos universos, ¿no? Estos mundos. Claro. Oye, ¿y cómo conviertes una idea en una realidad animada? ¿Cuáles son tus referentes? Pues, justo toda esta influencia de los mundos imposibles me atrajo mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me apasiona mucho toda la temática cerca del planeta Marte, ¿no? Este vecino que tenemos ahí que puede ser incluso un bote salvavidas, ¿no? En algún momento. Entonces, siempre he imaginado el cómo sería colonizar otro planeta, cómo se vería un planeta que no existe, ¿no? Y, pues, eso obviamente viene mucho desde la influencia de lo que yo veía en la televisión, ¿no? En las películas, en las series. Y actualmente lo sigo teniendo, ¿no? Sigo viendo contenido de todo tipo. Incluso veo mucho contenido de niños, ¿no? Porque también me apasiona mucho ver cómo hay artistas que imaginan estos mundos tanto para documentales o para ciencia tal cual, ¿no? Para enseñar como para divertir, ¿no? Entonces creo que se me hace muy atractivo. Y es lo que, creo que es lo que ha hecho que yo me dedique a lo que hago actualmente. Ok. Oye, ¿cuáles fueron tus primeros ejercicios? Platicamos previo contigo y nos dices que tienes una preparación de ingeniería, más que de diseño gráfico. ¿Cuáles fueron tus primeros ejercicios y los acercamientos que tuviste a la animación digital? Pues, mira, yo estudio ingeniería en sistemas, ingeniería mecánica. Y de hecho, aunque son dos ingenierías que tal vez no tendrían que tener mucho en lo que yo hago, me sirvieron mucho porque, pues ahí aprendí de estructuras, ¿no? De motores, de turbinas, de mecánica como tal. Y mucho de eso lo aplico actualmente, ¿no? Por ejemplo, mi especialidad es environment artist, ¿no? Yo hago environments para las películas, para las series. Entonces, yo creo, de repente, mi trabajo es crear estructuras, edificios, construcciones que no existen, ¿no? Naves. Y mucho de lo que estudié ingeniería me ha servido para todo esto. Y creo que esa fue la manera en la que fui permeando, ¿no? Muchos trabajos que tenía que hacer en mi carrera los enfocaba como en la parte artística, ¿no? Y eso me atrajo mucho. Tuve después la oportunidad de trabajar en una primer película. Haciendo efectos visuales. Y de ahí ya me arranqué derechito, ¿no? Pero nunca dejé de dibujar, nunca dejé de crear cosas. Perfecto. Oye, ¿qué artistas nacionales o del extranjero marcaron una influencia decisiva en tu trabajo? ¿Y por qué? Pues, digo, uno de los principales es Dylan Cole. Es uno de los matte painters que hizo, por ejemplo, todos los environments para El Señor de los Anillos. Y él en específico es uno de los artistas que más he tenido como influencia de su trabajo porque él era artista plástico, ¿no? Él pintaba en óleo. Y un buen día lo invitan a un curso digital y él llega y dice, ¿dónde está el óleo? Y pues no eran computadoras, ¿no? Entonces creo que ese bagaje de tener toda esta formación artística fundamentada lo hizo un buen artista. Entonces yo me dediqué mucho a aprender todo el fundamento para poderme volver artista digital. Ese es del extranjero, ¿no? Duzo también es otro artista que me apasiona mucho. Y mexicano. Actualmente uno de los artistas más reconocidos mundialmente es mi socio que se llama Jaime Hazo y él es mexicano. Y pues él ha sido uno de los artistas que también me ha formado, ¿no? Y al cual le agradezco mucho todo lo que he aprendido de él, ¿no? Muy bien. Está padrísimo esto que nos estás contando. Queremos que te quedes con nosotros, por favor, para seguir aprendiendo mucho más de las técnicas que nos vas a compartir. Pero después de esto. Si pienso en animación, lo primero que se me viene a la mente son series o películas de ficción o ciencia ficción. Sí, la cantidad de producción que hoy en día te dan toda la razón, Shada. El punto es que precisamente el trabajo de Fernando Campos nos muestra que existen otros horizontes para la animación y los efectos especiales. Incluso la creatividad de nuestro amigo Fernando se ha explayado hacia un universo biológico y uno molecular. ¿Alex, Fernando, les parece si vemos un ejemplo en la siguiente secuencia documental? El alacrán es un animal que tiene una historia muy longeva. Existe aquí, sobre la superficie de la Tierra, cerca de 450 millones de años. Es un artrópodo. Se clasifica dentro de los arácridos. Son animales de ocho patas que tienen unas tenazas y una cola que termina un aguijón en el cual tienen un reservorio de veneno. Ellos se van a alimentar de todo tipo de artrópodos, no solamente de un animal en específico. Por lo tanto, nos ayuda en el ecosistema. Y para que tenga una idea, en el mundo hay cerca de 2.100, 2.200 especies reconocidas y registradas. Por lo tanto, México tiene cerca de 12% de la biodiversidad global de esos animales, de esos artrópodos. En el Estado de México hay muchísimas. De hecho, hay 18 especies diferentes. Reportadas hay por lo menos 281 especies, pero nosotros sabemos del trabajo que se está desarrollando en este momento en el laboratorio, que hay por lo menos otras 15 o 20 especies que no fueron descritas. Tenemos un permiso de semarnar para poder obtener estos animales, obtenemos el veneno y hacemos nuestros estudios. Cada año ocurren aproximadamente 300.000 accidentes por picadura de estos animales. La gente que es picada, pues, desarrolla una sintomatología que eventualmente puede llevarlos hasta la muerte. Estas toxinas van dirigidas específicamente a canales iónicos que nosotros tenemos en nuestra célula. El veneno no es otra cosa que un verdadero arsenal de componentes biológicos que tienen actividades farmacológicas las más diversas. Hay ciertos componentes que tienen una actividad como antimicrobianos, otras tienen actividad a nivel inmunogénico. Entonces pueden utilizarse para algún medicamento mucho más adelante. Información digital Diseñar efectos visuales implica mucho trabajo de investigación, cantidades abundantes de información y tecnología especializada. Se genera un entorno de Big Data nutrido, tanto por creadores como consumidores de los contenidos. Nos referimos al Big Data cuando hablamos del manejo de grandes cantidades de datos y a la capacidad de trabajar con ellos utilizando tecnologías específicas para almacenarlos o distribuirlos. Después de esta información digital, ¿qué les parece si continuamos con nuestro talentoso amigo Fernando Campos? Fernando, oye, para el caso de la creación de efectos visuales, ¿cómo organizan el trabajo y qué criterios establecen para manipular los datos y también las formas y contenidos? Pues digo, usamos, existen softwares actualmente enfocados 100% en ayudarte a llevar como la administración de todo el contenido, ¿no? De todo lo que te pasan a ti como material para después trabajarlo y regresarlo ya con los efectos visuales, ¿no? Hay mucho software, sin embargo, creo que nosotros tenemos como métodos como artistas que también aplicamos totalmente de manera, tanto en el flujo de trabajo como artísticamente, ¿no? Entonces, la mayoría de los artistas que trabajan conmigo en el estudio son artistas que están muy formados, ¿no? En su formación artística, ¿no? Y entonces conocen procesos de fundamentación, hacemos mucho research, investigamos mucho acerca de las temáticas. A veces, aunque nos toca hacer solo un shot o una secuencia, leemos todo el guión y entendemos lo que el director quiere que expresemos visualmente, ¿no? Tenemos pláticas con ellos, hacemos reuniones internas en donde hacemos lluvia de ideas y vemos cuál sería el mejor camino para tener un efecto visual resuelto, ¿no? Entonces, creo que sería una mezcla entre tecnología y procesos tanto artísticos como de metodología interna. Oye, ¿y en esta labor qué tan importante es el uso del hardware y del software y por qué? Pues justo ese es un tema bastante interesante y que hablo mucho cuando doy pláticas y esto es... Un artista tiene dos formaciones, ¿no? El 80% de su formación siempre va a ser artística, siempre va a ser fundamentada y el 20% restante es lo que tú conoces como hardware, como herramientas, ¿no? Todos los efectos visuales vienen de... Los creó realmente George Melié, que era un mago, ¿no? Entonces, nosotros somos como magos de la pantalla. Entonces, yo siempre les digo a los chicos, mientras más trucos tengas en tu chistera, pues más vas a poder mostrar en tu show, ¿no? Entonces, sí tienes que tener una buena fundamentación, pero por otro lado también tienes que tener conocimiento técnico. El conocimiento técnico es qué herramientas usas. Puede ser desde un pincel, un lápiz, hasta software ya para hacer arte digital, ¿no? Entonces, un poco es como esa mezcla, ¿no? De aprendizaje y de formación. Oye, algo que me llama mucho la atención sobre, pues ahora, las ventajas que nos permite utilizar las herramientas digitales, la animación en este caso, hace referencia justo al comentario que acabas de hacer sobre Melié. Lo que nos permite viajar a otros mundos, crear escenarios. Y entre estos escenarios, la ciencia siempre ha estado presente, ¿no? Viajar a otros planetas, viajar a la luna. Platícanos un poco cómo ahora la animación digital es una gran herramienta para explicar a lo mejor conceptos que pueden parecer muy complejos. Sí, totalmente. Mira, es abrumador el simple hecho de pensar que estamos viviendo el futuro de muchos contenidos que de niños vimos, ¿no? En libros, en películas, en series. Muchos autores de novelas como Isaac Asimov, Ballard, Arthur Zickler, digo, podría seguir mencionando. Dentro de sus historias siempre han mencionado el tema de la ciencia, por eso es ciencia ficción, ¿no? Y, por ejemplo, en 2001, Dicea, veíamos las iPads, ¿no? Y ahora actualmente ya las tenemos. Ballard hablaba acerca de las redes sociales, cuando ni siquiera existían las computadoras como tal, ¿no? Y ahora es nuestro día a día las redes sociales. Entonces, siento que todo lo que nosotros generamos como contenido que podría sonar un poco a show business, realmente sí está permeando en la parte de la ciencia, ¿no? Y no solamente en ese sentido, sino, por ejemplo, actualmente vemos documentales de dinosaurios, vemos documentales, como bien comentaste, de temas que son a veces muy complejos para explicarlos en un texto, ¿no? Y, pues, una imagen siempre va a hablar más que las palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una herramienta muy poderosa para transmitir conceptos complicados, ¿no? O predecir incluso cosas hacia el futuro. Claro, sí, totalmente. Oye, el mundo de la animación y los efectos visuales es muy atractivo visualmente, en particular para los jóvenes. Háblanos del valor de este tipo de contenidos para la ciencia y la educación un poquito más a profundidad. Pues sí, es un poco lo que comentábamos, ¿no? Por ejemplo, comentábamos acerca de que muchos documentales actualmente tienen como ese corte antiguo, ¿no? En donde te hablaban, sí, de los dinosaurios y todo esto, pero el corte que tenían era como más educativo, ¿no? Actualmente, justo nosotros estamos trabajando en cambiar un poco también, por ejemplo, ese tipo de esquemas hacia las nuevas generaciones. Y, por ejemplo, si vas a hablar de dinosaurios, hablar visualmente en un lenguaje más hollywoodense, ¿no? Y tener tomas más, Jurassic Park, cosas de ese tipo, ¿no? Porque es una forma de también atraer a las nuevas generaciones, que aparte las nuevas generaciones tienen acceso a la información rápida, ¿no? Entonces, si no les gusta algo, le cambian, ¿no? Simplemente hacen swipe con su dedo y ya ven otra cosa nueva. Entonces, justo creo que desde Melié hasta nuestra fecha, ha ido evolucionando visualmente el contenido, ¿no? Y no solamente de manera técnica, sino también intentando como atraer visualmente a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, pues sí, todo esto va a seguir evolucionando. Vienen cosas nuevas, cámaras nuevas, realidad virtual, realidad aumentada. O sea, todas estas nuevas tecnologías tienen mucho apil visual, ¿no? Para las generaciones nuevas y para las generaciones que ya también están permeándose en todo esto, ¿no? Entonces, creo que un poco va por ahí el cómo evoluciona y el cómo estamos creando este contenido de manera visual. ¿Qué ejemplos tienes? O sea, ¿qué has hecho tú en los que has trabajado tú que tengan este objetivo de divulgación, Fernando? Pues de divulgación hemos trabajado en diferentes proyectos, ¿no? Hemos hecho, como comenté, desde documentales hasta, por ejemplo, hemos trabajado en aplicaciones de realidad virtual. Por mencionarte alguna, grabamos en un quirófano en tiempo real una operación de cadera con una cámara 360 y después todo ese material lo metimos en un sistema de realidad virtual y un doctor o un pasante podía ir y acercarse a la mesa y tomar la trabécula y verla y ver qué nivel de osteoporosis tenía la persona a la que estaban operando, ver sus radiografías en un escenario totalmente virtual, ¿no? Interactivo 100%. Entonces, creo que, por ejemplo, esas nuevas tecnologías también nos están abriendo la oportunidad de mostrar contenido en ese sentido, ¿no? Y también lo tradicional, ¿no? Hemos trabajado en muchos documentales de dinosaurios, de animales, pues digo, he hecho videojuegos para plataforma. Oye, Fernando, ¿y nos podrías platicar un poquito de cómo es esto que haces del made painting? Sí, claro, pues el made painting es como, es una de las técnicas de hecho más fuertes dentro de la industria de los efectos visuales, ¿no? Esta técnica surge porque existía la necesidad de tener estos sets súper robustos, ¿no? Tener castillos y mundos que no existían. Y es bien interesante porque los primeros made painters lo que hacían es que ponían un cristal frente a la cámara y pintaban sobre el cristal en óleo. Entonces, acompletaban, por ejemplo, un edificio o acompletaban una bóveda o acompletaban un escenario de la naturaleza y el cristal te daba la oportunidad de tener transparencia. Entonces, podías ver a la gente caminando y todo esto. Y de ahí nació esta técnica, ¿no? Actualmente ya es digital y usamos softwares como Photoshop y ya software también en 3D para poder recrear estos mundos imposibles, ¿no? Entonces, a veces hacemos, por ejemplo, extensiones de set en donde nos piden que nada más acompletemos una parte de lo que grabaron porque ya no había edificios o quieren acompletar algo más. A veces hay que crear todo el mundo, ¿no? Como por ejemplo en Avengers, en películas de ese tipo en donde ves otros planetas que no existen, ¿no? Y literal, graban todo contra un green screen y nosotros creamos todo este universo, todo este mundo que no existe. Entonces, es una técnica muy bonita porque es muy similar a pintar en un óleo, ¿no? Literal, es como crear paisajes, crear escenarios y es bastante completa y muy divertida, ¿no? Sí, claro, me imagino. Y yo creo que también para las cuestiones de historia, ¿no? Puede ser bastante útil si queríamos recrear cómo eran las condiciones hace cientos o miles de años. Exacto, sí. He trabajado en proyectos de época que me gustan mucho en donde, pues justo, ¿no? Recreamos lugares. Por ejemplo, en un proyecto recreamos un lugar que se llama Angkor Wat que es un templo budista, ¿no? Que estaba en la jungla y ya no existe porque ya está destruido y más bien nosotros lo reconstruimos en cómo se veía en su época y otras películas también de época de nuestro país o de otros lugares y es bastante interesante, ¿no? Es muy bonito esa especialidad. Sí, claro, qué padre, ¿no? Tener la oportunidad de crear cosas que ya no existen. Sí, ¿no? Y sobre todo dejar volar tu imaginación para crear otras que, pues no es que no hayan existido en el pasado, sino que solamente están en tu cabeza, Fernando, y traerlas justo a la pantalla. Yo creo que esa es una gran ventaja que nos permiten estas herramientas digitales. Pues, Fernando, te agradezco muchísimo el tiempo. Te agradecemos muchísimo este tiempo de charla. Shada, ¿quieres comentarle algo? No, pues está increíble tu trabajo. Ya yo soy fan. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. No, al contrario, gracias por invitarme a ustedes y un gusto colaborar en su cápsula. Fernando Campos, gracias por esta entrevista. Gracias. Vamos hacia la última parte de nuestro programa y aquí queremos que pongas la mayor atención posible. Fernando, por favor, compártenos una lección tutorial de cómo es el proceso de retoque matte painting. Queremos verte en acción. Este es un matte painting para un videojuego de PlayStation 4. Este environment, pues bueno, se trabajó primero en un software como Photoshop, en donde se dispusieron todos los elementos, se trabajaron cada uno de ellos de manera individual. Después de esto, lo que se hace es que se manda un programa 3D en donde se hacen geometrías básicas en 3D, que es lo que vemos ahorita. Y posteriormente a eso, se proyecta lo que se hizo en Photoshop. Lo mismo con este, es la misma técnica. Y lo que es, es que se ponen todos los elementos en diferentes planos para obtener paralaje entre ellos. Aquí hay otro que también es del mismo proyecto, que también está terminado. Este, por ejemplo, también es una visualización de Marte. Este tiene partículas 3D también que están saliendo de ahí, como de este cráter. Este otro es otro ejemplo de matte painting, en donde tenemos diferentes elementos dispuestos uno detrás del otro. Todo esto se pinta a mano, como se ve aquí. Después se acomoda cada uno de los elementos, se le da un poco de corrección, se hace la separación entre ellos y se anima. Estos son algunos de los procesos que utilizamos para esta técnica de matte painting digital. Agradecemos a Fernando Campos por revestir con espectaculares efectos visuales a los saberes digitales. Cuéntenos acerca de cuáles son sus efectos visuales preferidos. Nos encantaría conocer sus gustos y opiniones a través de nuestras redes sociales. Y para prolongar el placer de contemplar la magia de los trucos, nos despedimos con este fabuloso homenaje. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!